muy buenas gente que tal como estáis aquí enigma jugando Hogwarts Legacy justamente donde me quedé en el mismo punto hice pausa y estoy aquí continuando en la misión principal estamos en esta misión en la misión del reposo de Jack Doe estamos buscando las páginas dicen que están en el cadáver de Jack Doe en alguna parte de esta cueva así que vamos a continuar vamos a hacer vuestra compañía en este gran juego de Harry Potter lo que me quedó es muy interesante no 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 ¡Legioso! ¡Utenido! ¡Legioso! ¡Acción! ¡Vale! ¡Legioso! 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 Ahí había algo, ¿no? ¡Gracias! Ni rastro del esqueleto sin cabeza, pero ya que estoy, me quedo con esto. ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo. Es que me saca cosas, a ver, es que me las guardo como no puedo ir a venderlas. ¡Gracias! ¡Hostia volandera! ¡Rebelio! Ya que te pierdes fácil, ¿eh? Yo creo que venía por aquí, ¿no? Sí, por aquí es el enfrentamiento contra las... Sí, 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 sí. Ahí está el puente. Ya casi está completo. ¿Más arañas? No pueden ser lo que decapitó a Zeynabillato. ¡Quien! ¡Quien! ¡Waspeual! ¡Espera! ¡Espera! ¡ Tío, estos son más grandes, ¿no? ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Incendio! 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 ¡Legión! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Legión! ¡Protego! ¡Desmayos! ¡Adiós, monstruo! Solo puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arallas desde que Jack Doe vino por aquí. ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Qué pasa? Me alegra que Richard Jack Doe haya dejado un detalle para mí, pero... ¿dónde estará? ¡Legiante! ¡Acción! Quizá el señor tesoro esté escondido por algún sitio Debo estar acercándome a los restos de Jack Doe y a esas páginas Volvemos a vernos, Richard Jack Doe Gracias por proteger las páginas todos estos años Aquí está, el mapa que fue la perdición de Jack Doe ¿Hay algo más allá de esta habitación? ¡Ah! 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 ¡Espeliasmus! 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 ¡Acción! ¡Estalear! 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 ¡Leviosos! ¡Uncedio! ¡Estalear! ¡Aquí! ¡Esperar! ¿Qué? Esto es inquietante. ¿Qué ocurre? ¡Rebelio! ¡Feliz! ¡Sel2016! ... Amén. 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 ¿Dónde estoy? No. La sala empieza a inundarse. ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. ¿Qué es este sitio? ¡Rebelio! ¿Es posible? Es usted ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts Ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Mmm, qué desgracia Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro ¿Por qué se llama esta sala la Cámara de los Mapas? Es un poco confuso Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal Las estatuas y grabados de la Casa del Acantilado son de usted ¿Es vidente? Así es ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo Muy bien, recuperaré el libro enseguida Bien, hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado Dice, tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado algunos talentos Recibas un punto de talento Ah, se ha desbloqueado los talentos, por fin En el mundo de talentos de la guía de campo tienes nuevos puntos de talento que puedes usar Has obtenido puntos de talento desde el nivel 5 Puedes utilizarlos a tu antojo para mejorar los hechizos, aumentar tus poderes en combate y exigirle muchas más cosas Escoge bien, los puntos de talento solo se pueden gastar una vez, así que el número de talentos que podrás adquirir será limitado Vuelvo aquí a menudo para ver nuevos y poderosos talentos te esperan Tengo 11 puntos disponibles Por ejemplo, hay hechizos Lanzar incendio Crear un anillo de llamas a tu alrededor Hostia, este mola Este cual es Todos los enemigos que estén cerca de mí se verán atrás Hostia, este mola también Tengo que pensar bien en que gastarlos porque no se pueden reiniciar, resetear Artes oscuras Desmayus afecta a los enemigos, igual que una maldición Un número maldito recibe más daño Pero a este desmayus no lo tengo todavía ¿Cómo provocar daño a un objetivo maldito? Causa daño a todos los objetivos malditos Ah, Expelliarmus Expelliarmus Afecta a los enemigos igual que una maldición Hay muchos, ¿eh? O sea, este mola Porque dice que el lanzamiento básico reduce el tiempo de recarga de los hechizos Hostia, este mola Mola mucho, ¿eh? Como este Al mantener la esquiva Ah, que te puedes poner Ah, hostia, son mola Porque tienes cuatro hechizos y te dejas puesto otros cuatro Y puedes ir alternando Ah, hostia, son mola 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 este moral de sigilo yo creo que voy a coger y esto las amen estrés es que yo esto no lo tengo todavía la sala de los menesteres vale muestro es esto todo pensarlo bien pero no están desbloqueados los talentos vale vale qué más puede contarme sobre este lugar profesor racam me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro el libro bueno muy bien recuperaré el libro enseguida bien hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado di con las páginas y la cámara de los magas por qué querría el libro rebelio siempre he dicho que viajar abre la mente claro y dónde estamos exactamente en el mapa para acá estamos en el castillo de ti en la cámara de los mapas ostias que bueno estamos en el castillo ahora vuelto 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 rebelión he vuelto a hogwarts cuando volverá el profesor fig le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con el libro y esto es cerradura de nivel 1 que será tío nunca puedo entrar mira 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 aquí tiene que ver una tiene que ver una llave de estas rebelión 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 95 rebelión rebelión Pues no debe andar muy lejos la llave esta. Míralo. Vaya, por Dios. Nada de tiempo. Ahora. ¡Rebelio! No, es que dan mucha mierdecilla de estas, joder. La música es una gozada, tío, que tengan una licencia. ¿Dónde se sale de aquí? ¡Au! Clase de vuelo, ¿en serio? ¡Ame a tareas! Recompensas de pulso. Pues esto me interesa. ¿Y clase de vuelo ya? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se está poniendo el juego este? Es que viene... Viene por aquí, ¿no? ¿No? ¿Otra llave? Está todo dragón dormido. Draco dormes nunca en titán de indú. Significa nunca que os quieras un dragón dormido. No, 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 no. Joder ¿Cuántas llaves me quedan? Pocas, ¿no? Bueno, todavía me quedan unas cuantas No muchas, pero bueno Hemos venido por aquí abajo Y todavía estamos fuera Nada más morras ¡Rebelio! Hmm ¡Rebelio! ¡Rebelio! Este es el campanario ¡Rebelio! ¡Rebelio! Hostia, es que es lo que había Que había, aunque yo sé que se vio un cuadro de estos Una de las mariposas, ¿no? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Sí, mira, era una cosa de estas. No, esto era con... Esto era con... ¡Rebelio! Es que si está ese cuadro ahí, tenía que estar cerca. ¡Rebelio! 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 Tiene que estar cerca de aquí porque tienes que traer a Mariposa y tal. No puedes estar muy lejos. ¿Y el dormitorio nunca se va a dormir, este muchacho, o qué? Bueno, voy a hacer esto y lo dejo. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Tengo que comprar poción de concentración y poción de Durus y Máxima. Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones. Echa un vistazo. ¿Qué puedo hacer por ti? Muy bien. Nunca viene mal reabastecer el almacén. No. 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 Que breeding. Receta que luce el tiempo de cargos hechizos de quien se la bebe. Ok. Claro, están a ver las pociones, pero luego están las recetas para hacerlo. Claro, son más caras, pero... Y a ver qué hora lo tenía que comprar. Espero volver a verte. Hasta luego. Concentración. Y Edurus y Máxima. Vale, bueno, concentración es esta. Una decisión sabia, gracias. Máxima es esa, Edurus es esta. Una decisión sabia, gracias. Dice, compra y usa una poción de concentración. Compra y usa una poción de concentración. Vale. Todo de aquí, ¿no? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. Y de fundada en 1753 pociones de J. Pippin es la botica de Hothmer. Yo propietario, Perry Pippin, vende una suerte de pociones así como sus ingredientes. ¿Qué puedo hacer por ti? Espero volver a verte. Hasta luego. ¡Apcion! ¡Apcion! O sea, te voy a usar la de concentración y la de edurus y máxima luego a la vez. Y luego estar dos a la vez. Cementerio de Hothmerite. ¡Rebelio! Ah, los cofres estos. El otro día un compañero del trabajo me dijo cómo era. A ver si es verdad. Mi hijo quedó haciéndome invisible. Se ha volado a razón. Y yo no tenía ni puta idea cómo era. Esto es un tesoro. O sea, es un mapa de estos. Esto salía también. Este tipo de mapa salía en Red Dead 2. En Red Dead 2. En Red Dead 2. No, no, no. No, no. No, no. No, no. O sea, una poción de concentración. Bueno, a ver. Tendría que salir fuera para combatir. Tendría que salir fuera para combatir. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¿Y esto qué es? El árbol de Timófila y Canaleja. ¡Dando una paliza a un troll! ¡Cuesta creerlo! Joder, es que hay muchas cosas, tío. Es que se te van a... Es que es... A ver si es este cuadro que tiene. Una especie de chimenea. Bonita la tienda, ¿eh? Pues que aquí hay chimeneas, pero... ¡Aquí! ¡Aquí! Hogsmeade, allá voy. ¡Rebelio! Bueno, gente, se me ha acabado ahorita. Pues no sé qué chimenea será esa del cuadro ese, pero... Ah, bueno, sí, se está ahí, joder. Mira, 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 no sé si me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo, gente, a hacerlo. No me va a dar tiempo, 10 segundos. Bueno, gente, tengo que dejar. Fuerte lazo, cuidaros. Chao.